Buenas noches y bienvenidos de nuevo a este capítulo sobre el crimen de las niñas de Alcácer. Ante todo y lo primero, aunque lo avisamos a través del apartado de la publicidad de iVox, así como con nuestra recién estrenada página de Facebook del Rincón del Disidente, es pediros disculpas por haber retrasado la emisión de este programa una semana. Aunque no tenemos realmente una obligación contractual, sí que nos vemos en el compromiso adquirido con todos vosotros, nuestros oyentes, y por eso, de nuevo, os pedimos disculpas. En los tres últimos programas analizamos las dos figuras criminales sobre las cuales los focos mediáticos y judiciales arrojaron la autoría de las aberraciones que Miriam, Tony y Desiree sufrieron y acabaron con su vida. Para los libros de la historia criminalística española, Miguel Ricard, enjuiciado y encartelado por ello, y sobre todo, Antonio Anglés, quizás el prófugo más mediático de la reciente historia de España, son las alimañas que perpetraron los crímenes y merecen por ello toda la atención. O quizás no, porque a la sobra de aquellos crímenes se comijaron más personajes que tal vez, con intereses ocultos, jugaron sus cartas de una forma que el ojo público no llegó a vislumbrar. Y no, no hablamos de otros miembros de clanes familiares de notorio apellido, ni únicamente de otros criminales que pululaban por la zona y eran asociados a los dos famosos nombres que todos sabemos. No. Nos referimos a personajes de dudosa reputación, que jugaron un papel importante en este caso, y sobre todo, en la sucesión de los hechos que tuvieron que ver, por ejemplo, con que Fernando García, casualmente, se hallase fuera del país cuando los cuerpos de las tres niñas eran descubiertos en el inhóspito paraje de la Romana. Os dejamos con este nuestro séptimo programa, el cual hemos titulado El nido de las serpientes. Miércoles 27 de enero de 1993. Una llamada, muy lejos de Alcácer, notifica a Fernando García, padre de Miriam, y a Luisa Gómez, hermana de Toñi, el macabro y pésimo hallazgo que se acaba de realizar cerca de la presa de Tous. Tres cadáveres han sido encontrados por dos apicultores, y todo parece indicar que son los de la ya popularmente conocidas como Niñas de Alcácer. Pero, ¿qué hacía allí Fernando García, el padre, que había movido tierra, mar y aire para encontrar a su hija y a las amigas de ésta? ¿Por qué, en los momentos claves en los que, como hemos visto, se realizó un levantamiento de cadáveres, cuanto menos de dudosa calidad, este hombre se encontraba a miles de kilómetros de la comunidad valenciana? Podríamos pensar que fue casualidad, una vez más, el azar del destino. Quizás, una periodista irlandesa que acompañaba a Fernando García y Luisa Gómez era la pieza clave en esta partida de ajedrez para alejarlos del lugar del hallazgo de los cuerpos. Quizás, tampoco fue casualidad que cuando sonó la llamada, presumiblemente de Antonio Anglés, en el notorio contestador de Kelly, Mauricio, identificase a Rubén con un tal el francés. ¿A quién se refería el pequeño de los Anglés bajo ese sobrenombre? ¿Era acaso otro personaje más en el nido de serpientes que esconde este caso? También, bajo el nombre de Rubén, actuó otro de los conocidos y compañero de fechorías de Antonio Anglés, del cual usurpaba su identidad a conveniencia para evadir el cerco policial que había atrás de él tras escapar en su último permiso penitenciario. Aunque quizás el más notorio, mediático e interesante fuese el previamente mencionado Mauricio Anglés. Para la prensa de la época, en el menor de los vástagos de Neusa Martins, teníamos a un alumno aventajado de su hermano Antonio. Un muchacho que, pese a su corta edad, en su adolescencia, ya era un criminal y politoxicómano, y al que, de todas las formas posibles, Miguel Ritar siempre quiso incriminar en los hechos por motivos que sólo a día de hoy, él sigue sabiendo. Para introducirnos en este nido, una vez más, contamos con la codirección de Eli López y damos la bienvenida a una nueva compañera, Lorena. Buenas noches de nuevo, bienvenidos a este nuevo programa del Rincón del Disidente. Hoy estamos aquí, pues después de un poquito más de lo que es normal en nosotros. A veces, pues tanto trabajo como salud nos juegan alguna que otra pasadita y, bueno, aunque os fallamos en nuestra periódida de cada dos semanas, pues volvemos con las mismas ganas que siempre. Este programa es especial en el sentido de que vamos a comenzar a tener una nueva colaboradora de forma habitual, como es, habréis escuchado en la introducción, como es Lore, a la que damos, tanto Eli como yo, la bienvenida. Hola, Lore, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Manu. Hola, Eli. Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes. Bueno, yo en primer lugar quiero daros las gracias por permitirme participar en el podcast, que sepáis que para mí es un auténtico placer y, bueno, espero aportar mi granito de arena y estar a la altura y no bajar el número de seguidores. Seguro que no. Por suerte, el número de seguidores creo que está en ascenso cada día y, bueno, hay cada vez más suscriptores, lo cual nos nos halaga y nos llena de satisfacción el ver que nuestro modesto trabajo, pues poquito a poco, está recogiendo en ese caso los frutos que queríamos. Eli, ¿cómo estás? Buenas noches. Después de tres semanas. Buenas noches. Buenas noches, Manu. Buenas noches, Lore. Si, ante todo, pedí disculpas a los oyentes, ya que, bueno, pues como dejamos claro en la página de Facebook, mediante un comunicado, no pude grabar el podcast por un motivo de salud, sintiéndolo mucho. En estos tiempos que estaban corriendo son un poco complicados y, bueno, la salud no me ha acompañado todo lo que yo hubiera querido. Pero, bueno, ya estoy aquí y con muchas ganas. Genial. Pues vamos como habíamos advertido o anunciado en el último programa, en esa coda que solemos hacer y que os recomiendo que en este programa nunca, o sea, en este programa más que nunca, no dejéis de escucharla porque os va a ser de gran interés. Pues en esa coda del último programa que dedicábamos a Miguel Ricard, hablábamos que había una serie de personajes con intereses espurios que habían pululado por lo que podemos definir el crimen o el caso Alcácer. Bastantes personajes que bajo, como aventuro en la introducción, las sombras que generaba que los focos mediáticos estuviesen puestas principalmente en Antonio Anglés y Miguel Ricard, pasaron quizás algo más desapercibidos para el gran público, pero que a nuestra forma de ver tienen una importancia cuanto menos notoria en este crimen. Hemos seleccionado seis personajes que para nosotros pueden ser los más importantes o los más llamativos de esta farándula que podríamos definir como el nido de serpientes. Y el primero que queremos tratar lo va a exponer Eli, seguro que perfectamente como nos tiene acostumbrados, y es el famoso Nano. Eli, ¿quién es este personaje? ¿Qué relación tiene con el caso o el crimen de las tres niñas de Alcácer? A ver, en primer lugar, el personaje del Nano es interesante por una cuestión principal y bastante llamativa, y es el hecho de que el Nano real probablemente no fuera el Nano que declaró en el juicio. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver, ¿cómo identifica a la policía al Nano? Bueno, primero tenemos a Miguel Ricard declarando que en el coche iban Antonio, en el coche el día de los hechos iban Antonio, Miguel, el mismo, vamos, el Mauri y el Nano. Vale, entonces la policía procede a intentar localizar a este personaje. Entre tanto, se estaban haciendo muchísimas gestiones a la vez, y primero identificaron a Losa. ¿Losa quién es? El que le vende al Mauri la pistola que supuestamente luego Antonio utiliza para matar a las niñas a pie de fosa. Entonces le preguntan al tal Losa, tal vez ellos estaban intentando encontrar al Nano, y pensaron que podría haber algún tipo de conexión. Le preguntan que si conoce a algún joven que se llame Nano y que sea de Catarroja, porque Miguel lo sitúa en Catarroja. Y él dice que sí, que conoce a un tal Nano, también ha apodado el coreano, que ha estado varias veces en la cárcel, y mostrándole una serie de fotografías, él reconoce a José Miguel Martínez Cana. ¿Vale? También ha apodado el coreano. Es curioso, disculpa que te haga un pequeño inciso, Eli, que este Ramón Losa Raga, el famoso personaje que le vende teóricamente la pistola a Mauricio Anglés, y luego Mauricio Anglés se la cede a su hermano a priori para cometer ese atraco que precede el crimen de Alcácer, este señor también es el que habla de un ilustre que vamos a mencionar en este programa, como es el famoso Rubén, entre comillas, más conocido posiblemente como Rubén Darío. Simplemente era hacer esa puntualización, Eli, y también obviamente a Lorena comentarla, que igual que aunque cada uno tratemos una serie de personajes en concreto, si tienes algo que puntualizar o algo que añadir al relato que cada uno hagamos, estás en toda la disposición de poder hacerlo. Vale, lo que no quiero es pisaros mientras habláis, porque por lo que yo, disculpadme, por lo que yo tenía entendido, es lo que tú dices, Manu, el que le vende la pistola a, no a Antonio, sino a Mauricio Anglés, es Ramón Losa, es Ramón Losa, y más tarde Mauricio cambia esta pistola a su hermano Antonio por una más grande para algún atraco... Así es. No, en verdad, Antonio tiene la grande y Mauricio tiene la pequeñita, y Antonio le dice que sí se la cambia porque la pequeña es mucho más sencilla de llevar para cualquier tipo de actividad, efectivamente. Esto sería harina de otro costal. Ahora sí que continuamos con la descripción de dicho personaje por parte del famoso, entre comillas, Nano. Bueno, pues tenemos detenido al Nano, al Nano que la policía entiende que es el correcto, porque ha sido identificado por Losa. Es localizado, soltero y sin profesión, y en la localidad, vecino de la localidad de Albal. Aquí es importante entender que también le llamaban el coreano. ¿Por qué es importante entender esto? Pues por lo que he dicho, que no está claro que el Nano al que se quiso inculpar sea el Nano de verdad. Tenemos que ponernos en la situación de que en Valencia Nano es algo muy común, es un mote muy común y obviamente se pudieron tergiversar quién era quién y quién no era, porque además si tenemos en cuenta que estos individuos que hemos mezclado, unos utilizaban el DNI de unos, otros el DNI de otros, es un nudo muy difícil de soltar. Entonces, bueno, detienen a José Miguel Martínez Cana y le preguntan. Él dice que conoce a Antonio Anglés de toda la vida, porque este señor era un toxicómano, de verlo en la cárcel y por convivencia de zona, cuando se regentaba en las mismas zonas, pero que a Miguel Ricardo lo ha visto en su vida. Curioso el dato. Le preguntan, sí, por eso le preguntan, si puede tener alguna animadversión Miguel Ricard para inculparlo de esta manera, y él dice que no porque él a esta persona no la conoce de nada. Él a quien conoce es a Roberto Anglés, o sea, este señor es un amigo de Roberto Anglés. Curiosamente como Miguel Ricard, que era amigo de Roberto Anglés. Sí, sí, no de Antonio Anglés. Efectivamente. Entonces, ¿quién se piensa que podía ser el auténtico Nano? El auténtico Nano podía ser un gitano que trabajaba en el desguace de Castellón, alias, y podía ser el alias, de iluminado Saturnino Amador, que quizás este personaje no suene más. Es posible. A los que estamos más metidos en el caso, nos puede sonar más. Que de momento no está contrastado en ningún lado, son informaciones que se llevan, pero claro, tenemos a un tipo que en la vida ha visto a Miguel Ricard, que no entiende por qué le ha tenido que colocar un muerto. Miguel Ricard, en las fotos que posteriormente se le muestran a Losa, y donde él reconoce al Nano, Miguel Ricard no reconoce en ninguna de esas fotos al Nano. Entonces, tenemos ahí un teléfono roto que puede llevar a que se detenga y se ponga a declarar a la persona incorrecta. Y el auténtico sería, iluminado Saturnino Amador, que es un gitano trabajando en el desguace de Castellón y que sí era un habitual compañero de ciertas fechorías de Antonio, digamos. De hecho, en una publicación del BOE en 1981 aparece condenado por el robo de naranjas junto con su esposa. Qué casualidad, las naranjas. Sí. Y no tenemos más del famoso Nano, porque el que declara dice que no tiene ni idea de quién es Miguel Ricard, de por qué le inculpa, y el auténtico sería esta persona, que es probable que tuviera relación, como ya hablamos de la huida de Antonio Anglés, que había gente que lo había visto en la estación abandonada que hay en... Villamarchan. En Villamarchan. Ahí hay una comunidad gitana y se piensa que podía haber tenido alguna relación con alguno de los patriarcas de allí o que podía conocerlos. Villamarchan, que curiosamente tiene un dato llamativo que veremos cuando tratemos la figura de Mauricio Anglés, y es que en el famoso y notorio contestador de Kelly Anglés, uno de los mensajes, y también nos vale a colación de cuando tratemos el personaje del francés, uno de los mensajes que están en ese contestador es de presupuesto narcotraficante o persona peligrosa, traficante de droga, etcétera, etcétera, directamente a Mauricio Anglés, diciéndole que se reúna con él en la caseta de los gitanos que hay en Villamarchan. Sí. Este caso, esta información en concreta tuvo muy poca relevancia y prácticamente a excepción de Juan Ignacio Blanco que lo comenta en uno de los programas del caso Alcácer, pasó para el gran público desapercibido, lo cual es curioso porque en el revival que hubo del crimen de Alcácer hace unos años, sí que se intentó darle una notoriedad o una importancia bastante grande a la figura del francés, pero bueno, la veremos un poquito más tarde. Un poquito más adelante. Así es. Lorena, ¿es tu caso? Yo quería puntualizar lo del nano, corregirme si me equivoco, que se le tomaron muestras de pelo de pubis y de la cabeza para acotejarlas con el ADN de los pelos encontrados en las niñas. Correcto. Así es. lógicamente, lógicamente, también, pues, dio negativo. Así es. Pero, como comentabas tú, Eli, pues, podría ser él el nano o podría ser cualquier otro porque es un mote muy común en Valencia y la policía, pues, tampoco se molestó en descubrir si realmente era el nano del que hablaba Miguel Enrica, que hubiera sido tan fácil como ponerlo uno enfrente del otro para ver si realmente se conocían. Entramos en las suposiciones, pero, todo apunta a que este señor no era el nano que ellos buscaran. No. El nano que ellos buscaran era el gitano de... Iluminado. Iluminado Saturnino. Así es. Sí. Sí, probablemente, pero cayó en saco roto y no se volvió a saber a saber más de este personaje. A colación de lo que dices, Lorena, a mí es una reflexión en voz alta. Ya lo hemos tratado en otros programas anteriores y lo trataremos de nuevo en el caso de cuando tratemos el tema del juicio. Pero es muy, muy llamativo que de todas las personas, absolutamente, de todas las personas que se les presupone una participación en el caso o una asociación o cercanía o parentesco con los presuntos criminales que conllevan el caso o sea, perdón, el crimen, nunca mejor dicho, valga ser la redundancia, así como también esos otros tantos personajes que con esos bellos públicos que aparecen en los cuerpos de las chicas deberían haber tenido una relación con las mismas, absolutamente ninguno da positivo. Ninguno coincide. Sí, ninguno coincide. Es muy llamativo incluso, o sea, todos sabemos porque está la teoría de que esas casetas donde presumiblemente iban estos politoxicómanos o delincuentes a ocultarse o a drogarse. Podrían haber sido pelos que estuviesen allí de gente que hubiese pasado la noche y que obviamente si son bellos públicos pues se hayan desnudado para masturbarse o para tener sexo entre ellos o con prostitutas o con otro tipo de chicas pero absolutamente ninguno coincide con el de las con los hallados en las niñas. Eso a mí me llama poderosamente la atención y no le encuentro ninguna ninguna lógica a semejante distopia en cuanto a a los análisis de ADN de los de los bellos. Eso hermano yo opino exactamente igual creo que si estos personajes frecuentaban la zona de la Romana y las casetas y supuestamente las niñas fueron allí violadas aunque no hubieran participado pero si había bellos públicos de personas desconocidas alguno tendría que coincidir con con los que se cotejaron y ninguno coincidía del entorno de Anglés ninguno coincidía lo que está claro es que aquí existen pruebas biológicas pelos que no se sabe todavía de los dueños y eso es la verdad más clara para mí del caso Alcácer que demuestra que ha participado más personas y que no se sabe de quién son esos pelos completamente de acuerdo no sé no sé si Eli quieres apuntar algo más a esto que Lorena y yo estábamos comentando o le damos paso al bautismo de fuego de Lorena con su primera intervención en cuanto al personaje a tratar yo la única aportación a esto es que lo que yo tengo entendido que cuando las toxiconas que iban a por droga en varias ocasiones no es que hubiera sexo entre ellos es que cuando no tenían dinero o cuando llegaban muy locas sobre todo las mujeres obviamente pero supongo que pudo haber también algún caso con hombres los que la vendían pues a Anglés a Mauri quien fuera se divertían entre comillas se divertían entre comillas haciendo las pasar situaciones como de vergüenza digamos de exposición obligándolas a realizar distintas prácticas de tipo sexual luego referente al tema de los celos obviamente es muy curioso pero también es muy curioso que en un coche que se ha utilizado para un traslado de cadáveres donde han ido las niñas donde han ido cuatro individuos no haya ni una sola huella curiosísimo sí entonces pues bueno se pierden los pelos se pierde todo y se pierde la dignidad eso decía Frontera citando a Frontera así es pues Lorena te tocaría entrar con la siguiente persona que vamos a analizar que posiblemente iré a reconocerlo para mí también fue algo completamente llamativo ya que desconocía de su existencia hasta que el documental de Netflix la pone en la palestra como es esta periodista irlandesa de origen irlandés que es Patricia Murray nos gustaría que tanto a él como a mí como a toda la gente que sigue nuestro podcast nos ilustrase sobre quién es esta persona y sobre todo por qué se lleva tan lejos a Fernando García y a Luisa Gómez cuando curiosamente y ya lo decía yo las curiosidades no existen aparecen los cuerpos de las tres niñas en el palaje de la romana muchas casualidades muchas casualidades hay en este caso pues como tú has dicho Manu pues Patricia Murray no se había escuchado en el caso Alcácer yo al menos sigo el caso durante años no había escuchado su nombre y de repente aparece en el en el documental de Netflix aparece si no recuerdo mal en el primer capítulo y y bueno para poner un poco en antecedente Patricia Murray era era una periodista irlandesa que que vivía en en la zona de Valencia y como bien has dicho también fue la encargada de sacar del país de de acompañar a Fernando García el padre de Miria y a Luisa Gómez que era la hermana de Toñi en el viaje que hicieron a Londres porque recordemos que durante la desaparición de las niñas pues se creyó se creyó en un primer momento que se podía tratar de una valga me la redundancia una trata de blancas y que las podían haber sacado del país entonces Fernando García pues removió Roma con Santiago para buscar a su hija en ese momento y y una de las cosas que hizo fue salir fuera pues para pues para ver si la podían encontrar ponerse en contacto con los medios de la de la prensa de los medios de comunicación británicos y como no sabía en inglés pues esta periodista contactó fue ella la que contactó con con Fernando García no al revés es un dato curioso que fuera ella misma lo cuenta en el documental de Netflix que le da mucha pena en la situación que están viviendo las familias y que su única intención es ayudar y por eso llama a Fernando García para para ofrecerse ayudarle y buscar pues pues a las niñas fuera del país se hacen carteles y y demás pero como bien decías el tema de la casualidad maldita casualidad que justo el día que que se van con Patricia Murray a a Londres pues ese mismo día que que Fernando García está fuera del juego está a miles de kilómetros pues desgraciadamente aparecen los cadáveres de las niñas después de 75 días pues buscando muchísima casualidad de pues que de repente aparezcan justo ese día pero a mí hay algo que me me llama mucho la atención también durante el documental de Netflix de esta señora de la intervención de esta señora y es que durante todo el documental o a menos a mí es la impresión que me da se dedica a manchar la figura de Fernando García llamándole poco menos que ladrón y mentiroso bueno aparte de eso que como tú bien dices es llamativo Lorena falsea y miente claramente cuando cuando ella habla de de la aparición de del del cuerpo en este caso de Tony sí ahora ahora justamente iba a hablar de eso pero bueno primero quería comentar que me llamó la atención que pues que un padre que está buscando a su hija desesperadamente que oye habrá hecho cosas bien cosas mal pero que esta señora salga diciendo cosas tan feas como que Fernando García tenía una sala en el ayuntamiento de Alcácer que recibía cartas con dinero que le enviaba a la gente que se recibía mucho dinero pues dando a entender que todo ese dinero pues Fernando García se lo quedaba y demás que tenía mucho afán de protagonismo eso me parece de muy muy ruin decir que un padre que está buscando a su hija tiene afán de protagonismo y que tenía el gusto por salir en los medios de comunicación porque creo que en ese momento cuando tu hija ha desaparecido no sabes si está bien si está mal creo que lo último que te apetece es salir en un medio de comunicación entonces bueno dejando a un lado que que su intervención es esa el manchar la imagen de Fernando García aparte que esta señora se inventa datos se inventa datos pues el más relevante es lo del famoso reloj de Tony correcto porque porque bueno todos habéis escuchado en el documental de Clara que la hermana de Tony le dice que su hermana lleva un reloj de Mickey o sea cuando están ahí en Londres se supone que van a sacar los carteles para suministrarlos bueno ponerlos allí y demás en Londres y hay que dar datos de las pertenencias y ropas que llevan las niñas entonces la hermana de Tony dice según esta señora siempre según esta señora que que Tony lleva un reloj de Mickey entonces no sé de dónde saca lo del reloj de Mickey porque todo el mundo puede comprobar en las fotos de las autopsias que para mí desgraciadamente están en en la red que Tony no tenía un reloj de Mickey eso es causa de debate perdón eso es causa de debate porque creo que los autos de desaparición que ponen los padres se dice que Tony llevaba un reloj de Mickey sí es así pero lo llamativo lo llamativo es que esta señora Patricia Murray literalmente en el documental de Netflix dice que cuando que es ella la persona que recepciona la llamada y que cuando le dicen que ha aparecido una mano es una mano con un reloj de Mickey y que eso le hace decir es la mano de Tony y es como sí es imposible que nadie viese ese reloj de Mickey porque el reloj de Mickey desde luego el del brazo que aparece en la fosa de la romana sea de Antonio Anglés sea de otro cadáver o sea de Tony el reloj no tiene ningún Mickey por ningún lado que como bien dice Eli la descripción de los padres de Tony de Fernando Gómez y de su esposa sí que argumenta que Tony llevaba un reloj de Mickey pero el cadáver no lo tiene en ningún momento entonces disculpadme la pregunta ¿eso aparece en el sumario o en creo que aparece en la diligencia de la Guardia Civil en la denuncia de desaparición vale pues puede ser que esta señora haya oído campanas no sabe dónde pero bueno aún así ya andaba por hecho ya sabía ella antes que nadie que era que era el reloj de Tony porque tengo aquí lo que lo que ella dice exactamente en el documental que cito textualmente lo que dijo primero fue el periódico de Levante me llamó una chica del Levante de Sevilla y primero quería hablar con Fernando pero Fernando estaba en el bar ya también le tira aquí la ampulla a Fernando de estabas en el bar y me dijo han encontrado un brazo que salía de la tierra con un reloj de Disney y yo digo eso es la Tony así es o sea de dónde de dónde de dónde saca esta señora ese dato aunque los familiares hayan dicho que Tony llevaba un reloj qué casualidad que el brazo que sale de la tierra con un reloj que no tiene nada de Disney ni Mickey Mouse sea justamente el reloj de Tony o sea sí es llamativo yo voy a hacer una pequeña puntualización y de paso es también una esto es opinión personal desde luego no estoy intentando abrir una causa para justificar las acciones de Fernando García ni mucho ni mucho menos pero a colación de estas insinuaciones que hace Patricia Murray de que buscaba notoriedad y se quiere quedar con el dinero única y exclusivamente cosa que está como que en la en la trascienda o en el trasfondo del mensaje que el documental de Netflix en los cinco capítulos vienen a contar solo hago una puntualización cuando Fernando García hace de hacerle la entrevista a Iker Jiménez en Cuarto Milenio él habla y aclara el tema del dinero de la supuesta fundación o de el dinero que él recibía de donativos que libremente cualquier ciudadano de este país le entregaba ese ese dinero más o menos legítimo eso ya cada uno que lo valore a nivel personal como buenamente quiera se lo dieron a Fernando García cada ciudadano porque le dio la gana ni más ni menos porque le dio la gana aquí no hubo una coacción absolutamente de nada y a mí con un dinero que alguien me da yo lo puedo usar en lo que buenamente quiera como tú bien dices Lorena a lo que voy es que en el documental de cuando Fernando García aclara esa insinuación que queda en el limbo en el subconsciente colectivo que el documental de Netflix se queda se dedica a expandir como que Fernando García se ha quedado con un dinero muchos millones de las antiguas pesetas de forma ilegítima Fernando García aclara en el documental de Netflix que se habló todo bien a colación del programa de bienes marcadas que hace Canal No esa investigación que hace la Fiscalía General de Valencia abre un proceso judicial por el cual a Fernando García se le investiga y Fernando García después de mostrar y suministrar toda la información que el juez instructor le solicita el caso es cerrado por falta de pruebas o sea aclarando que esta persona no se ha enriquecido de forma ilícita ¿por qué digo todo esto? pero sí digo digo todo esto por una por una sencilla razón y es que cuando esto sucede en Cuarto Milenio el el productor del del programa de de Netflix del caso Alcácer hace unas declaraciones durísimas saliendo en estampida diciendo que es falso que eso se lo preguntasen a Fernando García porque ellos clarísimamente tenían la certeza de que Fernando García era un estafador y se había quedado con ese dinero pues bien yo aquí acaba mi exposición personal y que todo el mundo me la perdone pero si este señor está acusando a Fernando García de haberse quedado con unos fondos de forma ilícita de ser un estafador cuando la justicia ha demostrado perfectamente y concretamente lo contrario que no es así como tú bien dices Lorena este señor está incurriendo en algo que se llama injurias y calumnias y que si sigue argumentando eso pese a que la justicia ha demostrado la inocencia de Fernando García tendrá que usted demostrar en qué sustenta esas afirmaciones tan graves de decir que esta persona se ha quedado con un dinero entonces era colación de ese de esos comentarios que hace Patricia Murray en el documental que es la primera que viene a a decir o a contar el tema de el tema de las insinuaciones de que Fernando García se enriquece de forma ilícita pero que luego todo lo que es el entramado Netflix lo sigue manteniendo o soterrando como un mensaje en la sombra pero disculpa no sé si ibas tú a comentar algo creo que no si me permitís ahora que me habéis dado el turno de palabra que perdonen los oyentes porque es la primera vez que estamos tres y todavía nos estamos adaptando un poco a tener cuidado con los turnos de palabra así es yo creo que os iba a explicar y es algo que es una información que yo he encontrado hoy buceando pues porque cuando nos documentamos yo no solo miro los documentales una información de los gris de Alcácer y tal a veces también miro por internet porque hay gente que hace grandes labores de investigación al respecto que se quedan un poco en la sombra Patricia Murray es una persona que hay que saber de dónde viene esta señora pertenece al Opus Dei de Valencia igual que el fiscal Tomás igual que Cotino que por aquel entonces era jefe de la policía y estuvo involucrada en un asunto de espionaje en el país de origen de su marido y fueron detenidos en Sudáfrica por alta traición en el 84 correcto de hecho existe un existe un un recorte de prensa he de decir que esto no lo he buscado o sea lo he buscado yo en internet pero que estas investigaciones son de Raimundo Cazador para que quede claro que son de su autoría y que merecen ese mérito ¿vale? por su parte exacto ese reconocimiento de nuestra parte al compañero que que lo merece así es Lorena ¿quieres apuntillar algo más? yo sí yo lo tenía para el final lo del tema de de la espía que lógicamente lo que dice Eli buceando por internet no solo con el documental y bueno hay multitud de páginas de foros donde te puedes informar gente que hace una labor de investigación estupenda y efectivamente lo que lo que dice es cierto pero volviendo al tema y ahora ya terminamos si queréis con Patricia Murray volviendo al tema de de Fernando lo que tú bien has dicho Manu si Fernando García se hubiera lucrado ilegalmente con con el dinero de la fundación probablemente ahora estaría pagando una multa estaría imputado porque lo que se ha querido y esto es bajo mi punto de vista hacer con Fernando es acallarle porque Fernando García me consta que a día de hoy está pagando todavía multas por decir que no se han hecho bien las cosas y por decir que la autopsia de su hija está mal hecha y por decir que los forenses eran unos ineptos y que el fiscal pues hizo las cosas mal entonces si Fernando realmente se hubiera lucrado pues creo que hubiera pagado por ello claro ahora bien aunque hubiera sido así creo que esta señora lo que se dedica es eso a manchar la imagen y bueno en fin bueno esto ya es una opinión personal yo creo que el papel de esta señora es sacar a Fernando García fuera para que aparezcan los cuerpos porque ese día aparte de que Fernando García está afuera también existe otra casualidad que me imagino que la sabéis que es el relevo que hay entre la UCO que iba a empezar a investigar el caso de Cero y la Guardia Civil o sea que en ese momento cuando aparecen los cuerpos el 27 de enero del 93 Fernando García ha viajado a Londres para buscar a su hija y y no hay ningún cuerpo de seguridad encargado de investigar el caso así es de hecho lo tratamos en el segundo programa del podcast exactamente eso de esa poderosa casualidad que es prácticamente increíble en cuanto a a decir son dos casualidades muy ya no solo el hecho del tema de la UCO que como tú bien dices es llamativa es el hecho o sea de la de las serendipias casi cósmicas por llamarlas de alguna forma que suceden de que ninguno de los porque bueno la UCO es la UCO es ese cuerpo fabuloso pero la Guardia Civil tiene una una es un digamos una vertiente en la propia comunidad valenciana dedicada a los a los delitos contra las personas y qué casualidad también que esa vertiente o esa parte de la Guardia Civil que se dedica al tema del asesinato o levantamiento de cuerpos ese mismo día librasen y además para que fuese más casualidad que a nadie les dijese oiga ustedes están librando pero han aparecido estos cuerpos por favor hagan el favor desean ustedes no cogemos y llamamos a la dotación de delitos informáticos que está en Náquera que es la otra parte de la provincia de Valencia para que sean los encargados de hacer el levantamiento de cadáveres del crimen más importante de la primera mitad del siglo o sea de los años 90 dime Eli era de delitos económicos de hecho estaban investigando un atraco en el banco sí informáticos perdón era delitos económicos así es no quería yo interrumpirte pero es verdad era delitos económicos y efectivamente estaban investigando o estaban en ese momento con algún tema de un atraco y les llamaron para que fueran para allá o sea si se quería hacer mala aposta pues lo hicieron de lujo porque no hay nada mejor como mandar a alguien que no sabe hacer un trabajo que no es su especialidad no es su campo y lógicamente pues no lo va a hacer igual que una persona que esté capacitada para ello por último para ya terminar con Patricia Murra y seguir con el siguiente pues corroborar lo que ha dicho Eli de bueno este dato yo no lo he corroborado o sea no está 100% contrastado simplemente pues son cosas que se leen por la red y demás de que esta señora efectivamente pertenece al Opus Dei y que es una espía británica que trabaja para los servicios británicos y bueno eso es un dato curioso muy llamativo para mí muy relevante y bueno cada los oyentes que saquen cada uno sus propias conclusiones si no si no lo sabes Lorena ya te aviso que posiblemente si el dato no es preciso estas próximas dos semanas sufrirás el ataque una censura discriminado de nuestros queridos haters pero bueno no sé últimamente yo no sé si es que ya nos han dado por imposibles o simplemente les hemos convencido en que no tenemos problema en rectificar si cometemos algún fallo si no tengo ningún problema en rectificar por eso quería dejar claro que no es algo que aparezca ni en el sumario ni que sea un dato oficial de la investigación ni no es nada oficial es algo extraoficial que bueno que se dice por numerosos sitios según la versión oficial y lo reitero los para mí mal llamados hechos oficiales perdón hechos probados a las niñas jamás las jamás abusaron de ellas sexualmente una vez muertas pese a que seis médicos forenses del primer equipo y dos médicos forenses como son el doctor Frontera y el doctor Montes ratificaron de forma concisa y de forma sin que hubiese posibilidad alguna de duda que estos hechos de necrofilia fueron realizados con los cuerpos de las tres de las tres niñas entonces a veces por suerte o por desgracia más bien desgracia hay que coger y hay que armarse e informarse con datos que no están 100% contrastados o que no son 100% oficiales para precisamente poder saber la verdad que es de lo que se trata este podcast y es que este disculpadme una última cosa este caso mueve mucha gente detrás de este caso hay hay forenses hay criminólogos no estamos hablando también hay mucho investigador de pacotilla pero hay gente interesada en este caso que ha visto a posteriori las fotos de las autopsias y que ha estado investigando después hay mucho dato falso pero también hay buenas investigaciones por la red completamente de acuerdo a mí me gustaría tratar al siguiente o el siguiente personaje que tenemos en este guión para que nuestros oyentes tengan una visión de estas serpientes en el nido de Alcácer el nombre de Rubén entrecomillado tiene una gran importancia en el caso Alcácer no sólo por el hecho de que fuese un alias que el famoso Antonio Anglés usase y no sólo un alias porque según la descripción que hace gente como Miguel Ricardo como Mauricio Anglés de este personaje estamos ante una persona delgada bastante alta de pelo rubio esta descripción física que se hace del famoso Rubén coincide llamativamente con esas supuestas fotos de Miguel Rubén perdón con esas supuestas fotos de Antonio Anglés que en las que aparece como un chico alto delgado y rubio por lo cual podemos llegar a entender o a argumentar o presuponer que te vamos con el adjetivo que más os guste que Antonio Anglés intentaba para pasar desapercibido después de marcharse de ese permiso carcelario penitenciario y no volver jamás a la cárcel intentaba copiar la fisionomía y el aspecto físico de este famoso Rubén Rubén que estamos hablando de Rubén Darío Romero Pardo una persona que conocía a Antonio Anglés desde antes del año 1990 y que curiosamente de propia voluntad aparece el 2 de febrero del año 93 en las dependencias del cuartel de la Guardia Civil de Silla para aclarar que él no es el Rubén que posiblemente se ha filtrado en aquel momento de la llamada en el contestador de Kelly Anglés este señor Rubén Darío más conocido como Rubén Darío era una persona toxicómana también pero muy llamativa porque él acusa a Antonio Anglés de haberle sustraído su DNI su documento nacional de identidad y usarlo como uno de los cuantos que tiene Antonio Anglés para que absolutamente nadie sepa de su identidad verdadera también él dice que él es testigo de esa de ese acto de esa circunstancia que hemos hablado otras veces en la que Antonio Anglés coge a la famosa junkie Nuria Pera y la ata en un póster en la casa que tenía la familia Anglés por aquel momento y a la cual la maltrata o supuestamente según otras fuentes intenta hacer que después de que esta persona haya gastado el alijo de droga o le debe a un dinero no queda exactamente claro la obliga a estar en contra de su voluntad retenida y la agrede físicamente y reitero físicamente nunca sexualmente importante es muy importante para desarmar esa esa imagen de violador de mujeres que se ha querido asociar a Antonio Anglés porque sí disculpa de Manu ya que mencionas el tema de Nuria Pera que se ha querido vender la imagen de Antonio Anglés como maltratador de mujeres violador Nuria Pera no sé si lo habéis comentado en otro programa no lo recuerdo pero Nuria Pera le debía dinero a Anglés de la droga no era una chica que la cogiera por la calle la atara a un poste para abusar de ella violarla pegarla es una mujer que le debía ya sabemos que en este mundo como se mueven como se mueven los negocios por así decirlo entonces pues metiéndonos en la cabeza de un narcotraficante pues podemos a lo mejor pensar que si has vendido droga a una persona y te debe dinero pues lo que haces a lo mejor es torturarla o castigarla en cierto modo para que pues la persona se lo piense dos veces antes de dejarte a deber dinero así es de hecho creo que concretamente lo que sucede es que dentro de los supuestamente vendedores de droga que tiene Antonio Anglés a su cargo Nuria Pera que además era toxicómana en vez de coger y vender la droga que Antonio Anglés le facilita para así recuperar la inversión lo que hace es que directamente la consume causándole Antonio Anglés unas pérdidas económicas y por eso decide darle esa lección y aparte según nos argumentan conseguir que se desintoxique de la droga y esto lo sabemos porque uno de los hermanos de Antonio Anglés curiosamente la caseta de John Bay y la caseta de la romana sufre un procedimiento de características similares para desintoxicarla en cuanto a la droga Antonio Anglés decide una cosa muy y ahí es que si su pareja y una de sus vendedoras de droga es consumidora corre el riesgo de que su beneficio económico se vea lastrado entonces opta por la opción y la y la digamos llamativa solución de coger a esta a esta persona y maltratarla o ajusticiarla de esta forma retomando la figura de Rubén Darío a mí me llama la atención como antes hablábamos que este Ramón Losa Raga habla de Rubén como un yonki habitual que suele estar por la localidad de Silla y que este yonki a diferencia de otros no comete robos ni atracos y que pero si le llama la atención a este señor a este personaje Ramón Losa Raga de que Rubén Darío realiza grandes compras de droga en Valencia capital y grandes compras de comida lo cual lo cual es llamativo a de grado máximo si estamos hablando de una persona que no se le conoce un trabajo supuestamente no comete robos ni atracos lo cual es como repito llamativo pero es que aparte las informaciones que nos que nos facilitan es las las informaciones que nos facilitan es que esta persona aparte consumía la nada desdeñable cantidad de unas 15 o 20.000 pesetas diarias en droga lo cual hablando de los años 90 comienzo de los años 90 es una auténtica es un dineral como tú bien dices Lorena es un dineral entonces estamos hablando de una persona que a la que cual no se le conoce ni oficio ni beneficio que no cometía presumiblemente ningún acto vandálico o criminal el que consiguiese un aporte económico para sustentar su drogadicción y su manutención alimentaria pero que movía cantidades ingentes de dinero en cuanto a la compra de droga y la compra de comida también nos es llamativo el hecho de que esta persona Ramón Lassa hable de él como que era el único amigo que visitaba Antonio Anglés en la cárcel y le llevaba dinero y comida y que esta información venga de la persona concreta que es el que a priori según la declaración de Mauricio Anglés le vende el arma que acaba siendo el arma homicida que presumiblemente y aquí habría mucha tela de costar acaba con la vida de Tony de Miriam y de Desiré no sé chicas si queréis añadir algo a lo que estaba sí volviendo a lo mismo que hablábamos al principio creo recordar que a esta persona también se le se le quitan pelos para analizarlo o no se le llegan a analizar creo que pues volvemos a lo mismo el otro otra persona cercana a Anglés que podría estar entre esos siete pelos que aparecen en los cadáveres y que no son de nadie que utiliza su documentación para hacerse pasar por él que es un amigo que va a verle a la cárcel y demás pues tampoco ha participado en el crimen entonces nos encontramos con a priori no las pruebas biológicas no pues en principio no coinciden los pelos si es que se le se le quitó si se que los personajes que hemos hablado antes el nano si pero Rubén Darío me parece que también se le se le quitan se le piden muestras de pelo así es y y tampoco entonces es es llamativo que el entorno más cercano de Anglés ya que la versión oficial y los hechos probados dice que participaron más personas en los hechos pues estas personas por lógica tendrían que ser pues del entorno de Anglés y vemos que ninguno está está implicado en los crímenes correcto también es muy también es muy curioso que la mayor parte de estas personas acuden a declarar voluntariamente porque ellos quieren y que en ningún momento la policía quitando el caso que he comentado del posible nano que ni siquiera era el nano van todos no detienen a nadie así es ellos se plantan allí oiga mire que yo soy este y vengo a declarar porque parece que por aquí han dicho que tengo algo que ver sí pero ahí está la clara prueba de que esta gente no tiene nada que ver porque si van ellos mismos a declarar a ceder que les saquen muestras biológicas pues es que no tienen nada que ocultar nada que ocultar o ya nada que perder porque el Ramón creo que Ramón es que tengo un poco lío de nombres el que vende la pistola confiesa un sí confiesa un delito que es en la venta del arma y sin ningún pudor de hecho confiesa confiesa dos la tenencia ilícita y la venta ilícita totalmente de acuerdo muy bien apuntado Eli muy bien apuntado sí es 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 llamativo pero también es llamativo como nuestro querido personaje que tratamos en en el otro programa el famoso hombre del pelo cano sin pelo cano sí también declara de forma voluntaria cuando sabemos que era una persona que estaba relacionado con prostitución infantil y con tráfico de drogas y aquí no parece que no hay o sea que hay una impunidad en el decir oiga yo he podido matar a John Fidey al Kennedy pero como sé que ustedes están buscando a los asesinos de las tres niñas de Alcácer pues no le van a dar importancia claro que más da lo que yo haya hecho no oiga si es que he violado una vaca en mitad de la carretera no tiene importancia si usted me da información sobre los asesinos de las niñas de Alcácer como si se dedica a reventarle los cráneos a los niños en una guardería no sé si es indiferente es o sea entiéndaseme la hipérbole brutal que acabo de poner pero creo que muchas veces Eli se ríe muchas veces es necesario exagerar las cosas al máximo para que la gente entienda lo ridículo y lo llamativo de cómo se instruyó este caso en cuanto a investigación policial y en cuanto a investigación judicial porque por desgracia y cada vez menos esta sociedad tiene la nula capacidad de abstraerse y de posicionarse en lo que era la sociedad de España en el año 1993 pero si hacemos ese ejercicio de empatizar y de colocarnos mentalmente en aquella época es que es ridículo pero de forma alucinante o sea me faltan las palabras para poder describirlo tal y como lo siento sé y obviamente ahí en la entrevista que le hicimos a nuestro querido Paco Emilio él no es que justificase la Guardia Civil pero sí que obviamente ya que él lo tuvo entre comillas la suerte o la fortuna de poderlo vivir in situ es obvio y aquí por ejemplo este famoso pájaro como era Luis Roldán tiene mucho que ver llevándose millones y millones de pesetas de fondos reservados robando a los huérfanos de la Guardia Civil y tal pues por desgracia los medios que contaba la Benemérita en aquella época y obviamente también les les perjudicaba a la hora de tener una mejor formación a la hora de tratar crímenes tan mediáticos o tan complejos como el crimen de Alcácer pues se veía resentido pero bueno no quita o no deja de ser para mí y creo que para vosotras dos también llamativo que pues todo lo que no fuese Miguel Ricard y Antonio Anglés parecía tener una patente de corso para poder hacer completamente lo que le dice la gana en cuanto a diluir en la comunidad valenciana y saber que sus peripecias criminales iban a pasar bastante desapercibidas desde luego era el mejor momento para confesar cualquier crimen siempre que uno fuera de Alcácer eso sí y no pasaba nada oiga mire sí yo tengo una red de prostitución de niños pero de Alcácer no sé nada así que yo sé que es un humor un poco negro pero es que realmente es la realidad fue así vale pues dicho esto en cuanto a Rubén Darío Pardo creo que poco más poco más habría que analizar sobre este personaje es uno de de esos personajes que posiblemente su mayor relevancia aparte de estos datos que hemos facilitado si no me equivoco puede ser que su identidad fuese usurpada como reconocen varios varios familiares del propio Antonio Anglés incluso Ana esta persona que entrevistamos que se atesora para ella la la el grado de expareja de Antonio Anglés nosotros repetimos ni quitamos ni ponemos solo exponemos tengo un eslogan pues pues Ana también nos corroboró que Antonio uno de los sobrenombres que usaba era claramente aparte de Sugar o Azujiki pues posiblemente el que más llamaba o que más usurra daba era el de Rubén creo recordar y aquí hago un pequeño inciso que de hecho en el trailer de la película de Marcos Romero de 75 días hay un momento que ese presumible Miguel Ricard llama a Antonio Anglés a ese presumible Antonio Anglés por Antonio y el personaje le espeta que me llamo Rubén o algo o algo así creo recordar que van por ahí los tiros entonces sería llamativo o sería interesante si algún día tenemos la oportunidad de entrevistar a Mar Romero y en cuanto ojalá algún día entrevistar a Miguel Ricard el poder saber si es que Antonio Anglés realmente se sentía incómodo si le llamaban Antonio y él ya había aceptado o había interiorizado esa personalidad del famoso Rubén pero bueno era una conjetura que me quedaba ahí en el aire no sé pero este este mozo este este joven porque era un joven en aquella época debía de tener todos los problemas del mundo juntos tenía un trastorno de personalidad no sabía quién era torturaba a mujeres secuestraba a niñas vendía droga era un sádico bueno lo tenía todo lo tenía todo sí y puede ser también que que lo de la cinta del contestador que se dio por hecho ya que era Antonio Anglés cosa que no tiene ningún sentido cuadrando la versión oficial mismamente porque no tiene ningún sentido una persona que salta de un cuarto piso para jugarse justo cuando está abajo desde una cabina o desde casa de alguien llame por teléfono nada más saltar de un cuarto piso no tiene mucho sentido entonces puede ser que este Rubén de la cinta del contestador de Kelly sea realmente Rubén Darío puede ser Rubén Darío puede ser otro Rubén porque al parecer también había incluso otro Rubén por allí que no era ni la versión Rubénística entiéndase menos Antonio Anglés puede ser cualquier persona lo has definido perfectamente Lorena de hecho hoy añadiendo información al tema del programa estaba revisando un momento del caso Alcácer donde hablan como de costumbre hay una discusión acalorada llena de navajazos dialécticos entre Jerónimo Boloix y con Ignacio Blanco y Juan Ignacio Blanco argumenta o bueno expone mejor dicho de hecho es ahí donde yo cojo esa referencia que he mencionado antes que hay dentro de o sea la famosa cinta del contestador de Kelly Anglés no sólo tiene el el mensaje de que es famoso presumiblemente de Antonio Anglés hay varios mensajes hay uno de la propia Kelly etcétera y ahí es donde yo he cogido esa referencia de que hay un y además nos va a venir perfecto a colación porque es el siguiente personaje que vamos a tratar ahí es donde está el mensaje que el famoso francés entre comillas y aquí también tenemos una dualidad creo de personalidades le deja a Mauricio Anglés diciendo soy el francés Mauricio ven a la casa de Villa Marchante vale es 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 curioso porque cuando Mauricio oye la locución de hola soy Rubén hola Kelly soy Rubén dale las dale los quelos y bla 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 al Rubio y tal Mauricio declara no dice dice o sea declara lo siguiente no dice soy Rubén dice soy el francés o sea tendríamos dos veces la mención del francés más allá de esto y ahora ya te dejo Lorena que prosigas o nos expongas quién es este famoso sujeto con adjetivo francófono lo más llamativo que expone Juan Ignacio Blanco en ese cruce de navajas dialéctico con con el señor Boloix en el del caso Alcácer es que según Juan Ignacio Blanco y al parecer lo analizaron los técnicos de de la Guardia Civil la orden o el perdón el orden de los mensajes hace pensar que el mensaje de Antonio o el perdón el presumible mensaje de Antonio Inglés estaba grabado ya anteriormente en el contestador y que se hace de forma directa y no a través de una cabina telefónica o de un teléfono exterior a la de la casa de los Inglés esto sería un dato interesante de investigar y de poder intentar poder corroborarlo porque tan tan hablado que sea debatido sobre quién hizo esa llamada y cuándo se hizo y cómo se hizo a lo mejor quizás era simplemente otra bomba de humo para poder coger y distraer una vez más la investigación de quién fue realmente los asesinos de las niñas o en este caso mejor dicho para ser otra gotita más que llenase el vaso de la figura de malo malísimo de Antonio Inglés vale pues si queréis empiezo con con el famoso francés perfecto que quién es este señor bueno conocido se le conoce como el francés también como Piet Noir que Piet Noir en francés significa pies negros y se le llama así a a los franceses que se afincaban en Argelia pero cómo entra en escena este señor pues a ver la primera noticia que hay sobre la figura del francés es en el año 1997 en la época del programa del Mississippi y unos meses antes del juicio se publica una noticia de que podría estarse investigando la figura de un francés que tiene alto poder económico y que tiene un chalén a una localidad cercana donde aparecen los cadáveres y por qué se supone que se le está investigando pues según todo esto según la noticia que aparece en el periódico es porque está vinculado a la prostitución de menores por lo visto se encargaba de captar menores en fiestas y en discotecas para orgías y demás en chalés y demás esto según la noticia varios testigos lo habían visto por la discoteca Colón que era donde pues donde iban los jóvenes de la época de Alcácer y donde donde se dirigían supuestamente las niñas cuando desaparecieron correcto pues bien salió esta noticia de que se estaba investigando a esta persona de que podría estar relacionada con el crimen de que se le había visto merodeando por por color captando menores y demás no se sabe de dónde sale esta noticia pero como muchas cosas en este caso pues cayó en agua de borrajas no se ha vuelto a mencionar en ningún medio yo personalmente no lo he escuchado más es verdad que se se habla en foros y en páginas de internet este personaje pero no se sabe quién es no se sabe cuál es su nombre real cuál era su actividad si realmente existe esta persona pero volviendo a lo que tú comentabas Manu el detalle curioso de la declaración de Mauricio sobre la cinta del contestador que cualquier oyente puede escuchar que dice Kelly soy Rubén dile al rubio que venga donde la maneta y demás pues Mauricio declara ante la guardia civil que la cinta lo que se escucha es soy el francés ven a verme a casa de los gitanos a Villa Marchante que además la casa de los gitanos en Villa Marchante lo podríamos conectar con el nano con iluminado Saturnino que ha comentado antes Eli y pues no se vuelve a saber nada de esta persona pero es mucha casualidad otra de las casualidades de este caso que Mauricio nombre en su declaración a un tal francés que se publique una noticia en el repito en el año 97 no se vuelva a dar pábulo ni importancia ni a la noticia ni a la figura del francés y otro dato que a mí me llama la atención es que en la propia declaración de Mauricio la guardia civil no le pregunta quién es el francés o sea él dice que escucha la cinta soy el francés ven a verme a casa de los gitanos pero la guardia civil no le pregunta quién es el francés ni van a investigar a esa persona ni se le sigue la pista ni nada entonces bueno creo que podría haber sido una línea de investigación bastante interesante pero bueno probablemente pues nunca lo sabremos porque no se sabe qué ha pasado con esto ahora mi opinión meramente personal pues sí puede ser una vía que pues que existiera una figura en este caso el francés que que a lo mejor se dedicará a captar niñas o niños jóvenes para pues para hacer pues orgías fiestas y demás con gente pues de dinero de poder de la zona en los chalets que ya habéis comentado vosotros en otros audios el tema de de las fiestas que supuestamente se hacían por allí por la zona en una zona de chalets y demás donde donde se llevaban a menores a pues supongo a cambio de dinero a a prostituirles y demás totalmente de acuerdo nosotros creo recordar Eli que cuando nosotros empezamos pues ahora ya 6-7 años a investigar el tema de forma ya seria del crimen de Alcácer creo que era el auge realmente en ese momento cuando la figura del francés o presumiblemente la figura del francés estaba estaba en auge porque yo recuerdo que a ti y a mí por diferentes fuentes nos llegaba información como que este personaje sí que le dio un peso bastante grande en lo que es el entramado de la organización que conlleva el crimen de Alcácer tendría que refrescarlo pero estoy hablando ahora mismo de memoria nos llega la información de que este señor es un narcotraficante de cierto poder que suele operar en la zona del puerto de Valencia que tiene contactos con gente pudiente a nivel local de la de la Generalitat Valenciana perdón no de la Generalitat Valenciana sino de la comunidad valenciana de gente empresarios políticos gente ilustre famosillos de la de la zona y que este señor aparte de 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 suministrarle pues a todas estas personas que lo requiriesen las drogas para sus fiestas y desparrames pues también tenía digamos acciones acciones entrecomillados con ciertos prostíbulos donde era bastante normal el tema de la prostitución de menores esto podría unirle o podría asociarle con otra persona que como hemos visto también tiene asociación con la prostitución de menores y con la familia anglés como es Miguel Nicolás Cortona personaje que tratamos en el programa anterior y es obvio que Mauricio así lo lo declara ese sobrenombre o ese adjetivo del francés es alguien que está relacionado con la familia anglés o sea es alguien es la persona que suministra a Miguel o sea perdón a Antonio Anglés la droga para que luego haga ventas más pequeñas pues parece indicar que las investigaciones que él y yo llevamos a cabo hace seis años podría ser así es esta persona quien organiza las fiestas o las orgías o las redes de prostitución en las que presumiblemente se abusa de Tony Miriam y de Siree en eso que se conoce como las versiones la versión conspiranoica o la otra versión alejada de la versión oficial pues no lo podemos asegurar indicios muchos realidades ninguna Eli no sé hombre yo creo que estaría bien si hay algún oyente de la zona que tuviera la edad de las niñas y frecuentar a la zona pues si le suena la figura de de esta persona merodeando por allí por discotecas o alguien ha escuchado hablar de este personaje pues estaría estaría bien saber saber su opinión así es porque repito la noticia es de si no recuerdo mal del periódico Las Provincias no es algo que se haya sacado de la red que alguien haya dicho es una noticia que salió en un medio de comunicación de la época cuando estaba todo el auge del caso del juicio y demás y que se nombra en el sumario a través de Mauricio entonces pues bueno yo creo que podría ser interesante también el saber un poco más que quién es esta persona y bueno y el por qué no se llegó a más en la investigación por qué no se tiró más del hilo en esa vía es complicado porque lo que en su día a nosotros nos llegó por varias partes es que no sólo había un francés sino que había varias personas que tenían este este alias o que operaban con este alias entonces lo que yo doy o entre los que se daba más veracidad de que pudiera ser era un amigo de la familia en especial de Antonio de bastante tiempo que a mí lo que me dicen es que era un un sicario ajá un sicario que también se ocupaba de temas de drogas sí pero que aparte de ello pues era una persona que era un sicario entonces no no convenía sacar ese nombre eso es lo que a nosotros se nos dice y la información que se da más por buena hay investigadores como como José Juan Requena que sí que argumentaron ahora unos años que esta persona era lo que había comentado al comienzo que era una especie de de capo de la zona marítima del puerto de Valencia que se dedicaba a al tema del tráfico de droga y prostitución infactil es curioso volvemos como varios elementos que llevamos ya tratados en este programa que haya varios personajes o varias personas que aceptan o adoptan mejor dicho el mismo mote o sea el mismo sobrenombre con el catuar ya hemos visto que enanos hay varios que rubenes hay varios y franceses parece que también hay hay varios a nosotros sí que nos cuadra más esa versión que comenta Eli de que fuese un un sicario y de hecho al parecer era una persona bastante peligrosa o sea bastante a tener en cuenta en el ámbito criminal de la zona del levante español pero bueno nunca se pudo nunca lo sabremos probablemente probablemente nunca lo sabremos yo vuelvo a hacer referencia a eso que tú comentabas Lorena de que es llamativo que hay muchas cosas muchísimas cosas que no se que por parte de la guardia civil en este caso no se investigasen antes se me ha olvidado se me ha olvidado comentar que el famoso Rubén Darío aparte de la sustracción de su documento nacional de identidad declara que también le roban un vehículo un vehículo que por la fisionomía del mismo sería bastante útil para subir a la caseta de la romana transportando a varias personas no uno de los argumentos uno de los argumentos que se usa de forma recurrente para descartar que Miguel Ricard fuese el que llevase el famoso Opel Corsa hasta la caseta de la romana era un coche con la suspensión muy baja prácticamente destartalado en el que si subiesen cinco personas de un peso aproximado de dos varones adultos y tres adolescentes pues los bajos darían en el pavimento y hubiesen destrozado todos los bajos del coche pero es es llamativo que este Rubén Darío el vehículo que tiene es una especie de furgoneta Citroën con la suspensión muy alta y que hubiese venido a colación perfecta para que si quien lo robó fue Antonio Anglés igual que el DNI de esta persona pues hubiese sido usado para trasladar teóricamente a Antonio Anglés a Miguel Ricard a las tres líneas y a otros hubo otro que participasen en dichas aberraciones pero hasta donde sabemos esa línea de investigación pues una vez más fue descartada por la Benemérita porque pues debía tener claro que la paradoja mental de que un coche como el de Miguel Ricard podría hacer el trayecto ida y vuelta ida y vuelta de la caseta a la caseta de la romana cargado varias veces sin sufrir ningún daño dicho dicho esto pasaríamos a sí de todas maneras yo creo que en ese aspecto no solo cabe tener en cuenta el tema de la suspensión sino que también hay que tener en cuenta cosas como el tamaño lo que es el ancho de los neumáticos el agarre como reaccionan en las curvas con determinados pesos la adherencia para saber si un vehículo podría subir o no a la romana y yo creo que una furgoneta de esas características con tanta gente no puede hacer ese trayecto yo dicen el refranero español que es muy sabio que una imagen vale más que mil palabras yo solo invito a todos nuestros oyentes a que se pongan el documental de Netflix cuando patroles todos los terrenos de la guardia civil bajan hasta el cuartel de Patrais con los cuerpos de las niñas vehículos hechos para ir por montes les cuesta horrores bajar hasta desde desde la caseta de o sea desde la fosa de la romana horrores alguien se puede creer que Miguel Ricard y Antonio Anglés bajaron y subieron esa misma noche con un utilitario cutre y destartalado a a la o sea al bar parador luego cuando cogen y entierran a las niñas y luego vuelven a subir en este caso serían Mauricio teóricamente Mauricio y Miguel Ricard a recoger la pistola que supuestamente han dejado escondida por la zona de la caseta pues lo siento pero no me lo creo o sea es es imposible no es que no es que no te lo creas tú es que quien se lo crea realmente que haga el mismo la prueba como bien has dicho que coja su coche un coche normal yo he subido a la romana con mi coche y os puedo asegurar que que no se llega o sea es que te destrozas los bajos del coche es una zona para subir con un un 4x4 un vehículo que tenga la suspensión alta en el caso de mi coche los bajos son bastante bajos y es imposible subir y cualquier persona que sepa como es un Opel Corsa un Opel Corsa de esa época pues lo mismo tiene tiene los bajos muy muy abajo y sería imposible subir y si alguien todavía cree la versión de de que subieron ahí un Opel Corsa pues que coja su coche se acerque a la romana e intente subir con un con un coche utilitario normal y comprobará que es materialmente importante esto creo que lo hemos hablado tú y yo Lorena varias veces está reafirmado también por alguien también otro investigador como es Pepe Quiminólogo incluso por el hijo de de ese mítico periodista como era Francisco Pérez Avellán Francisco Pérez Caballero pues esta persona de hecho en el programa de Cuarto Milenio va allí a la caseta de la romana yo creo que solo los ciegos seguirán manteniendo fehacientemente su versión acérrima pero cualquier persona que tenga la mínima duda y sobre todo sea abierta de cabeza yo le invito a que vaya al paraje de la romana le invito que suba a la caseta que suba a la fosa y que haga más o menos el recorrido que presumiblemente hicieron Miguel Ricard Antonio Anglés y las tres niñas y interpolen en su mente que eso supuestamente se hizo de noche es una auténtica tomadura nadie en su sano sí sí nadie en su sano juicio te diría que allí se pudo cometer ese delito que los cuerpos aparecieron en las romanas sí por supuesto eso es innegable eso nadie lo puede negar ahora que allí sucedió algo yo les invito a hacer una cosa de hecho yo hice un pequeño experimento que fue llevar sangre de cordero en un en un frasquito pequeño y derramarlo sobre el suelo una parte del suelo de la de la caseta yo volvía no fueron setenta y cinco días fueron ochenta y un días después ese esa manchitas de sangre que yo dejé allí sangre de cordero seguían estando setenta y tantos días después el suelo de la de la romana es un suelo extremadamente de la caseta extremadamente poroso en el que cualquier mancha queda prácticamente o sea sí se puede tapar por la cantidad de suciedad polvo que hay pero pero cualquier mancha que transpire o que impregne el material del suelo queda ahí de por vida nadie te puede decir que hay unas niñas sufrieron como poco una amputación de un pezón posiblemente dos que sufrieron varias puñaladas que sufrieron golpes pero recuerda Manu que esas heridas según el forense no sangraban claro que es que es otra de las tomaduras de pelo de este caso que se ha dado un médico forense diciendo que las heridas las las heridas que tenían las niñas no sangraban entonces creo que no hace falta ser médico para saber que si alguien como tú bien has dicho yo no me gusta entrar en detalles escabrosos pero ya que lo has dicho tú le amputan un pezón con las determinaciones nerviosas que tiene esa zona pues sangrar sangra o sea las heridas que una puñalada por favor que me diga alguien a mí que una puñalada no sangra entonces entonces nosotros nosotros en el programa que hicimos de las autopsias consultamos a dos forenses le pusimos las declaraciones del profesor Verdú donde aseveraba que esas lesiones podían no haber sangrado y poco más que en su cara vi que les llevaba a los demonios o sea de hecho uno de los forenses que espero que me perdone si escuché el programa pero uno de los forenses que escuchó esa declaración en un grito de rabia dijo algo así como este tío es para colgarlo no tiene ni puta idea de medicina legal o sea con esas con esas palabras y que nuestros oyentes me perdonen los los imploperios que acabo de que acabo de pero pero va Fernando García y con toda la razón del mundo dice que como es posible que este señor diga esas barbaridades y encima le imputan por por injurias y calumnias por decir pues pues eso que nos estaba que como era posible que se dijeran este tipo de cosas los misterios de la justicia que trataremos en el programa que realicemos sobre sobre el juicio porque nos enredamos de todas formas el juicio creo que deberíamos hacernos la idea que posiblemente sean dos programas igual que que tratar el caso o sea perdón el personaje de Antonio Ángeles porque es para para hilar fino y ver la cantidad de barra basadas y y bueno decisiones sin ningún ninguna credibilidad como creo que él y lo lo mencionó en en el programa en el primer programa de esa increíble y luminosa idea de que el fiscal jefe de Valencia les pete a Esther algo así como tranquila chiquilla no te vamos a torturar aquí como a tus amigas esa esa desafortunada esa desafortunada frase por parte del señor Enrique Beltrán pues creo que demuestra la creo que fue creo que fue exactamente tranquila que no te vamos a torturar exacto así porque ya lo otro hubiera sido excesivo sin comentarios me ahorro mi opinión personal porque porque hay cosas que me hacen hervir la sangre volviendo al pues no no te la ahorres quiero decir fue una vergüenza pues sí fue una vergüenza y las hipótesis están hechas como el culo pues sí están hechas como el culo no me refiero a eso sabes que que aquí tenemos valentía y demás me refiero a que posiblemente sería una opinión personal en cuanto a este caballero y viendo como se las ha gastado hasta ahora con la gente que que opina sobre su labor en cuanto a en cuanto a su acción como fiscal del crimen de Alcácer pues bueno me quizás no sería todo lo correcto y todo lo neutral que se me presupone como director del programa entonces bueno mi opinión personal en este caso prefiero omitirla solo dejaré como como apunte que obviamente estoy en contra de su labor como fiscal y me parece lamentable mucho de los de los tratamientos que hizo a las pruebas o las declaraciones que hizo a la hora de la instrucción del juicio pero bueno eso es queda dentro él se define solo con su actuación no hace falta yo creo que no hace falta llamarlo nada porque él solo se define correcto gracias 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 por la puntualización una vez más no puedo dejar de estar más más de acuerdo contigo retomando que nos vamos por los cerros de Góveda retomando el programa quedaría hablar de otro ilustre personaje también asociado a la familia inglés como sería partera Zafra en este caso Eli quiero por favor que nos lo desgranes a todos los los oyentes y a Lorena y a mí lo de este señor es bastante curioso porque él afirma no tener ningún tipo de relaciones en concreto más que ligeramente con Miguel Ricard pero sin embargo bueno vamos a lo voy a exponer primero de manera cruda de acuerdo la primera persona que habla de que habla de partera Zafra es Roberto Anglés estando en su estancia en la cárcel y cita que Miguel Ricard le ha robado la documentación a este señor y supuestamente Miguel Ricard se le habría dado a Antonio la documentación el DNI entonces Antonio habría sustituido la foto de partera Zafra y habría puesto la suya propia y con esta documentación pues habría se habría dedicado a ir desde hospitales hasta comprar hasta comprar un coche un Seat Ritmo al que llevó a ponerle al que llevó a ponerle una radio a un taller entonces otra vez nuevamente nos encontramos con un personaje que va voluntariamente a declarar que él efectivamente pierde le roban la cartera la cartera con dos mil pesetas y la documentación entonces él empieza a recibir él va a la comisaría se hace uno nuevo y que él empieza a recibir en primer lugar una carta del hospital Peseta Alexandre para que notifique cuál es su mutua en referencia a un accidente sufrido en el trabajo no sabemos ni qué trabajo ni porque él dice que nunca ha tenido que nunca ha estado en el hospital Peseta con lo cual es la persona que estaba utilizando su BNI la que fue allí y luego bueno pues le vienen denuncias por conducir en la carretera dirección a Manises cuidado porque Manises también es una población cercana donde había ciertas relaciones con Miguel Ricard y demás que son importantes un Opel Corsa que supuestamente era el de Ricard así es y por supuesto le llega la factura del radiocasete que él tampoco había instalado en ningún momento dice la policía intenta establecer alguna paralelismo alguna cercanía y él pregunta si es cierto tenían la sospecha de que no se sabe muy bien de dónde la habían sacado de que él había cambiado su DNI por una raya de cocaína de Antonio Anglés y él dice que esto no es verdad que él sí que ha esnifado algunas sustancias y que él va a la calle Colón de Catarroja pero que en ningún momento ni ha cambiado su DNI ni nada le enseñan su DNI con la foto de Antonio Anglés y él reconoce todo pues obviamente él ratifica que es su DNI pero que la que la foto no la reconoce esto es curioso porque en los documentos oficiales de la investigación no figura en ningún momento ninguna copia de este supuesto DNI pero sin embargo el sargento Pizarro sí que lo tenía que llamativo y disculpame una y tampoco dime no una puntualización en el sumario no aparece que fuera Antonio quien le quita el DNI a parte de la zafra sino Miguel Ricard si no estoy mal no es lo que he dicho que es Miguel Ricard el que le roba la 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 Miguel Ricard o sea es Miguel Ricard el que le roba el DNI a parte de la zafra pero que luego lo utiliza lo utiliza Antonio Inglés que la guardia civil el DNI que le enseña a parte de la zafra la foto que hay es de Antonio Inglés correcto vale efectivamente lo que ya no sabemos es si cambiaban la foto de manera sí quiero decir si alternaban las fotos dependiendo y si van cambiando DNI porque en ningún momento la policía investiga ni el supuesto accidente de quien pudiendo poner fotos de quien había ido quien no había ido tenemos en cuenta que este accidente fue 18 días después de la desaparición de las niñas y de que ellos las hubieran violado y asesinado y asesinado no averiguan ni las multas de tráfico ni bajo que nombre estaban y es curioso porque en el en el famoso coche que es un Seat Ritmo matrícula bueno no voy a decir la matrícula no tiene sentido donde se instala el radiocassette el seguro el tomador del seguro de ese coche es iluminado saturnino amador el posible enano el posible enano y el propietario Francisco Partera Zafra con una firma que se supone firmando la bueno firmando la lo que es la compra del vehículo y demás una firma que en teoría es de es de Partera Zafra pero que no debe de ser además declara que no que no lo conoce Partera Zafra no pero sin embargo ya tenemos aquí unido al supuesto nano en unas fechorías que se producen poquito poquito antes del asesinato un par de meses dos tres meses y ya lo tenemos relacionado en una compra de un automóvil como tomador de un seguro de un automóvil en el que está de propietario una persona que no es tal sino que es otra utilizando un DNI que era Antonio Amos así es y poco hay más de Partera Zafra vuelve a ser llamativo y también hay una tal y como lo estabas exponiendo Eli hay una cosa que a mí también me es muy llamativa ese supuesto DNI que le roban a Partera Zafra que es el que supuestamente usa Antonio Anglés por el que supuestamente tiene un accidente laboral que causa un parte de la mutua demuestra que Antonio Anglés hacía teóricamente una vida normal pero una vida tan normal como estar en un trabajo donde tiene un accidente laboral por lo cual es decir si estaba fugado de un permiso penitenciario como diría antes esta persona hacía una vida normal sin que la policía la guardia civil lo localizasen y lo devolviesen a la cárcel a ver Manu pero es que tampoco tenemos primero no tenemos constancia de que Antonio Anglés utilizara el DNI de Partera Zafra tenemos constancia de que se le sustrae por parte de Miguel Ricard o por lo menos así se declara tampoco vemos el DNI realmente entonces es una suposición una fotocopia que se saca de pues el señor Pizarro de Asabel y que luego no se presenta como prueba entonces como nadie comprobó quién fue por ese accidente laboral ni se comprobó nada de lo que tuviera que ver con lo que son las multas de tráfico no sabemos qué ha pasado no sabemos si fue Miguel Ricard si fue Roberto Anglés si fue una cuarta o quinta persona si fue el propio Nano porque cambiar la fotografía del DNI hecho una vez se puede hacer dos entonces puede ser una prueba alterada pues también una más en el crimen de Alcácer Lorena quieres añadir algo más o vamos con el con el plato el plato gordo del programa pues el plato sí dime no no que no por mi parte no no quiero añadir nada pues empezar con el con el plato gordo del programa es posiblemente el que la prensa en su momento definió como el alumno aventajado de Antonio y no es otro que su hermano Joaquín Mauricio Anglés Martins Mauricio conocido por todos los que todos los que el caso Alcácer nos importa o hemos seguido mediáticamente o criminalísticamente es un personaje curioso y llamativo Mauricio Anglés entra en la paralestra del crimen de Alcácer siendo menor de edad siendo una persona la cual demuestra un desparpajo y una un saber estar en este crimen o en este caso mediático vamos a llamar caso mediático muy mayor o muy llamativo para una persona de su edad y que curiosamente llama poderosamente la atención respecto a por ejemplo gente como Miguel Ricard es decir parece que Mauricio Anglés está mucho más preparado y formado en el argot de la calle o en el argot de cómo tratar y cómo relacionarse con estamentos policiales y judiciales que sus coetáneos de edad mayor sobre Mauricio Anglés todos lo sabemos hay una sospecha de participación en el crimen de las niñas de Alcácer que es el propio Miguel Ricard quien la vierte como ya hemos tratado en otros programas bajo dos premisas una que puede ser el simple hecho de que él no quiere asumir el entre comillas marrón de comerse un crimen en el que él cree que es inocente o que no asume la autoría total sino parcial o simplemente una colaboración en la perpetración del mismo o y por ese mismo argumento quiere que Mauricio Anglés pues ya que Antonio presumiblemente andaba según la versión oficial fugado de la justicia pues se coma parte de esa pena y lo pueda usar como elemento extorsionador para conseguir fines y fondos económicos que le sustenten una mejor defensa por parte de de la familia Anglés en este caso posiblemente de Neusa Martens o la otra es que realmente Mauricio es uno de los otros que la sentencia en ese llamado sumario B deja abierto y hay una participación por parte de este bastago posiblemente bueno del segundo bastago más joven si descartamos a Carlos de la familia Anglés en los hechos acontecidos que conllevan la tortura violación y asesinato de las tres niñas esta posible implicación fue juzgada en el momento en aquellos años siendo Mauricio aún menor de edad y la justicia determinó que no había participación o por lo menos que no se pudo encontrar elementos que señalasen la participación de Mauricio Anglés con el triple crimen de las tres niñas de Alcácer hace relativamente poco a raíz de problemas judiciales que han tenido él su hermano Roberto y su hermano Carlos por un tema de extorsión y coacciones a otro socio elementos empresariales pues al ser preguntado ya en su vida adulta ahora Mauricio si no me si no me falla la información pues es una persona que es padre de familia inclusive de hecho pues se lamenta que a los hijos y esto a mí es opinión personal pero me parece lamentable en este caso y en cualquier caso que unos hijos inocentes tengan que verse acosados o insultados o humillados porque un miembro de su familia sea un progenitor o un familiar en este caso su tío Antonio Anglés presumiblemente hubiese sido el asesino de las niñas pues me parece muy feo que a estas criaturas las coaccionen y las insulten y las humillen y las presionen diciéndoles que su tío era un un asesino o que su padre es el vano de un asesino para mí eso no tiene ninguna justificación dicho esto a lo que iba es que en base a estos últimos problemas judiciales que ha tenido Mauricio Anglés preguntado por algún periodista que ha tenido la posibilidad de entrevistarlo él reitera de forma categórica que no no y no yo jamás tuve nada que ver con el crimen de las niñas de Alcácer lo cual hay un dato llamativo que creo que todos nuestros oyentes pueden ver en las referencias que hay en los diferentes medios audiovisuales en cuanto al hecho del caso perdón del proceso judicial hay un momento en el que Mauricio se encuentra a las puertas del juzgado con Fernando García y de hecho esto lo recogen luego en el programa de esta noche cruzamos el Mississippi y le espeta a Fernando García Fernando si hubiese estado en nuestra mano o Fernando no estuvo en nuestra mano poco más pudimos hacer esto puede ser entendido por dos desde dos prismas creo a mi forma de ver ahora os pido compañeras vuestra opinión una forma de verlo sería nosotros o yo no tuve nada que ver si hubiese tenido algo que ver lo hubiese evitado y la otra forma que gente desliza que podría haber tenía o sea que hubiese podido tener que ver es que él simplemente era un peón en ese tablero y había actores más importantes y más poderosos violando torturando y asesinando a las niñas y por su corta edad o porque le hubiese implicado posiblemente una agresión física o incluso la muerte pues no puedo hacer nada para evitar el triste y trágico final que tuvieron Toñi Miriam y Desiree os doy os doy paso a las dos decirme por favor que opináis al respecto hombre todos tenemos aún en la retina o por lo menos yo lo tengo la imagen de Mauri abrazando a Fernando García en las puertas del juzgado de Alcira no 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 es en las puertas de la audiencia de Valencia eso es perdón en la audiencia de Valencia y luego declarando increpando a su hermano a la cámara y diciendo algo muy curioso que es yo te admiraba que también choca mucho porque vamos a ver si tú declaras que tu hermano era una persona odiosa tremendamente violenta que maltrataba a tu madre que estaréis mejor sin él entonces ¿por qué le admirabas? dice mucho y luego por otro lado tenemos el hecho de que lo que hablábamos en un programa anterior que se presentó también fue en la audiencia de Valencia que no le dieron mucho pabulo eso es que por una cantidad de dinero él contaba quién había matado a las niñas no es un personaje muy peculiar lo que él cuenta en esa referencia que tú dices es que él sabe quién ha matado a su hermano que han sido unos mercenarios y si le dan creo que estaba pidiendo en aquel momento dos millones de pesetas él da datos precisos y concisos que demuestren esta severación creo que eso es lo que lo que él lo que él dice a colación de eso que tú dices de la supuesta admiración a su hermano Antonio en unas declaraciones en el periódico no recuerdo ahora mismo el periódico disculpenme disculpen nuestros oyentes no recuerdo exactamente en qué periódico es pero él declara que una de las cosas que le vuelven completamente loco y le le trastornan es que él ve vestido un día cuando llega a casa a su hermano Antonio de mujer y esto le hace pensar que Antonio es homosexual aunque ha habido veces que le ha visto con chicas entonces bueno es llamativo no sé si tú Lorena quieres apuntillar o añadir algo al relato de Mauricio pues yo quizá me vuelvo a remitir a las pruebas biológicas incido mucho en el tema de las pruebas biológicas y volvemos a lo mismo contra Mauricio Anglés tampoco hay ni un solo indicio de que participara absolutamente para mí para mí ya esto desmunta cualquier posible teoría de que Mauricio pudiera participar en el crimen quizá de una manera indirecta quizá lo que comentas de que le dice a Fernando García en la puerta de la audiencia provincial de si hubiera estado en nuestra mano no hubiera acabado así yo creo que desde el punto de vista que yo lo veo él se desvincula completamente del caso para mí él le está diciendo nosotros no tenemos nada que ver si hubiera sido por nuestra parte y supiéramos algo o supiéramos quién le ha hecho esto a tu hija ten por seguro que te lo hubiéramos dicho también creo que con toda la investigación paralela que se llevó a cabo investigadores que contrató Fernando García y demás pues creo que a la familia inglés se le hubiera por lo menos alguno hubiera cantado y se les hubiera se les hubiera hecho hablar esa es mi opinión creo que que no hay ni una sola prueba biológica contra Mauricio y para mí creo que que ni participó ni directa ni indirectamente creo que la familia inglés ninguno sabe de la misa a la media de lo que pasó en el crimen luego también creo que es un chico que en la época tenía 14 años y bueno esto no lo digo yo lo dicen los jorenses especializados en psicología criminal que con las niñas se cometieron con actos de necrofilia unas torturas muy extremas que esto no es de la noche a la mañana una persona con 14 años puede pasar ha habido casos que ha ocurrido que ya desde pequeños empiezan a torturar animales son sádicos el famoso el famoso el famoso el famoso criminal creo que es argentino Petitzo Orejudo era un criminal de corta edad y su sadismo y su violencia era aterradora pero no es el caso de Mauricio que por la época tenía 14 años y si hubiera sido hubiera participado a los crímenes y fuera un sádico con esa edad hasta el punto de abusar o violar a un cadáver estas personas que cometen estos actos normalmente en la mayoría de los casos no son reinsertables vuelven a cometer delitos y no ha sido el caso yo creo que hay una perdón yo creo que hay una cosa que no hay que perder de vista y que también lo dice en la época todos los que tuvieron trato con Mauricio a nivel de autoridades y que le interrogaron y es que era una persona con una mente tremenda sabía más que el hambre era un chaval que se desenvolvía súper bien de hecho andaba metido en andaba metido en cosas de narcotráfico y eso es algo muy probable yo no pienso que matara a ninguna de las niñas creo que ninguno de los anglés tuvo algo que ver tuvo algo que ver no perdón participó en lo que fueron el asesinato en sí o las o las torturas pero sí pienso que sabe más de lo que dice y que sí sabe por dónde podían venir las cosas yo soy partidario de eso que tú aseveras Eli de hecho que a nadie se le olviden varios datos uno de los datos llamativos es que cuando a Mauricio anglés aunque rectifica en la propia declaración se le enseña la famosa cruz de Caravaca o cruz de Lorena él en un momento determinado la reconoce como una cruz que podía haber llevado su hermano Antonio luego dice que no que se parece a una de Miguel Ricard luego dice que bueno se parece a la de Miguel Ricard pero que la llevaba más grande y no es esa y se les quita con el hecho de bueno es que en esta época que es cierto había mucha gente que la llevaba que llevaba ese tipo de cruces yo me acuerdo de en esa época comienzo de los 90 que no te diría pero creo que el 80 o 90 de mis amigos llevaban la la famosa cruz de Caravaca también es llamativo que es Mauricio el que pone en la palestra ese supuesto comentario cuando van en el coche Miguel Nicolás Cortona Miguel Ricard y él y Antonio que ven a tres niñas en una gasolinera y que Antonio hace el comentario de me encantaría coger a las niñas a esas tres niñas y violarlas y abusar de ellas que es cuando de hecho está recogido en el documental de Nefrins Miguel Ricard que también lo corrobora a posteriori dice que Mauricio me dijo que yo era un cagón entonces sí que Mauricio aunque no tuviese que ver o él se quiera desquitar o desligar del crimen de Alcácer sí que convenientemente fue añadiendo algunas perlas algunas perlas sobre la figura de su hermano Antonio para también encauzar esa esa figura ese personaje de mal o malísimo capaz de hacer todo todo lo que se le atribuye en la llamada versión oficial como tú dices Eddie es llamativo que si tu hermano era un maltratador en casa pegaba a tu hermana pegaba a tu madre presumiblemente según lo que cuentan le prendió fuego al colchón de Neusa con Neusa durmiendo etcétera 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 joder qué referente o qué ídolo más maravilloso te ha sido buscar es decir si estás teniendo allí un criminal y un maltratador y lo admiras por el hecho de que haya presumiblemente matado a tres niñas dejas de admirarlo no sé si me dices que tu hermano es una bellísima persona y un una hermanita de la caridad y de la noche a la mañana se ha convertido en el mayor criminal de la de la historia reciente del país pues no sé por qué de repente eso te hace frustrarte y dejar de de tenerlo como un ídolo que es simplemente una careta una falacia para intentar limpiar tu tu imagen pues no lo sé es llamativo yo no sí perdona que no 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 tranquila tranquila interrumpir eh iba a decir que que no olvidemos que la figura de Antonio Anglés en parte que se vea tan malo malísimo es por parte de la propia familia que son el que que cuenta toda toda la historia pero si nos remontamos al principio cuando empiezan a salir en medios de comunicación eh a Neusa se le hace una entrevista y ella en varias ocasiones declara que no ve capaz a su hijo de hacer algo así o sea como que van eh mitificando el el Antonio Anglés malo torturador cruel lo van haciendo poco a poco porque al principio eh no se da esta imagen su propia madre sale diciendo que que su hijo no ha sido capaz de no sería capaz de hacer así es y más tarde pues se va creando la la imagen sí es es lo que habíamos hablado otras veces que sin embargo ahora por la información que nos llega posiblemente el más notorio es Roberto pero tanto él como Mauricio defienden más o menos públicamente la la versión o la visión de un Antonio Anglés inocente en el crimen de Alcácer y es curioso que las dos féminas Neusa y Kelly son las que siguen sustentando el hecho de que eh Antonio Anglés eh posiblemente estuviese eh implicado en el caso de que era un maltratador que era una persona violenta que era eh nulamente empático que era posiblemente o capaz de hacer eso que hizo con las niñas y mucho más y y sí que es verdad que que creció la la imagen terrorífica de Antonio Anglés como tú bien dices Lorena sustentada en la en la en el relato de la familia Anglés quizá había intereses económicos eso eso sería interesante por dos razones una porque Juan Ignacio Blanco en algún que otro eh programa radiofónico sí que dejó aventurar que él lo sabía porque había estado con la con ellos en la televisión la familia Anglés funcionaba de la siguiente forma esto no lo decimos nosotros lo dice lo decía en padre Juan Ignacio Blanco que eran de los de tú que quieres que diga pues hoy claro hoy vas a decir que Antonio Anglés era malo malo malísimo vale esto vale en 50.000 pesetas tagata y lo decían hoy vas a decir que Antonio Anglés era homosexual y jamás hubiese tocado a una mujer esto vale un millón de pesetas tagata estamos hablando de que los programas sobre todo esta noche cruzamos el Mississippi de por sí era un programa con un buen presupuesto pero el Casual Cashers lo llevó a unos niveles de SAR brutales cuanto más SAR mejor vendes tus anuncios en tu espacio publicitario mayores ingresos tienes por lo cual puedes remunerar a tus invitados de muchas o sea de mejor forma con mayor cuantidad como como se suele decir por la plata baila el mono totalmente y creo que esto es un claro ejemplo nosotros de todo lo que se dijo a ver pero también y no es por voy a lanzar un cable para la familia anglés abogada del diablo voy a hacer un poco de abogada del diablo que normalmente soy yo la mala vamos a entender vamos a entender que era una familia que en el programa lo expusimos que bueno Ana a mí me comentó que a Antonio supuestamente le decía hombre que pensaban que íbamos para ministros que eran una familia con una que venía de una miseria de una serie de de circunstancias que se abrió camino como como mejor pudo entonces en ese momento si ellos como dice Mauri cuando dice que ven de la muerte de su hermano que le dé dinero si ellos sabían que Antonio estaba muerto y que no iba a sufrir ningún tipo de consecuencia de ningunos pues oye porque no sacarse un dinero que al final os digo una cosa yo creo que mucha gente yo creo que mucha gente lo habríamos hecho o lo habrían hecho no sé no me incluyo porque no lo sé no nos incluyo ahí está la moralidad de cada uno claro pero es que la moralidad realmente es algo de lo que se presume mucho pero de lo que se carece también mucho en estos días entonces habría que verse la situación pero vamos a ver con todos mis respetos a esta familia yo voy a hacer una afirmación que es o sea es categórica pero es que es la es la verdad o sea y no es que yo esté injuriando ni esté tal la familia inglés el núcleo de la familia inglés ¿a qué se dedicaba? eran criminales cuando tú eres un criminal un criminal que comete robos que comete atracos que comete venta de drogas lo siento mucho pero para mí criminal y moralidad son dos términos antagónicos entonces yo como se dice vulgarmente hubiesen vendido hasta su madre les daba les daba exactamente igual pues por eso precisamente tienen poca credibilidad porque por dinero para mí no tiene credibilidad ninguna el tema de como tú bien dices Lorena el tema de que unos criminales quieran quieran tenerla es cuanto menos extraño pero otra de las opciones otra de las cosas que se hablan de esto del dinero de la familia inglés es que y de hecho Ana la invitada que tuvimos la supuesta pareja de Antonio inglés nos decía que los fondos o el dinero que la familia inglés ha conseguido tienen nada o cero que ver con el tema de Altáser y que todo es gracias a su trabajo y a su esfuerzo pero creo que es notorio o por lo menos a mí me suena como notorio que varias fuentes más o menos creíbles o increíbles eso ya lo dejamos al gusto a la colación de lo que nuestros oyentes puedan opinar o puedan creer hablan de que la familia inglés se sustentó durante estos estos años con fondos reservados con fondos que venían de fuentes gubernamentales y que por eso la familia inglés entre comillas compra el relato oficial de que Antonio es poco más que la bestia que se nos ha vendido yo no sé si sé que él sí que ha escuchado esto de hecho creo que mencionamos que esta información podía venir del colectivo del Palleter y queramos en sí yo también lo entonces era saber es una teoría que se maneja bueno que se maneja que es que se comenta de que de que efectivamente la familia inglés había estado cobrando por por callar la boca si se puede decir de los fondos reservados del estado y vosotros le dais o vosotras en este caso le dais una credibilidad o una posibilidad a esto esto obviamente para nuestros oyentes esto es una conjetura en este caso aquí no estamos informando estamos opinando y y bueno es una conjetura pero sí que me gustaría saber la opinión de mis dos compañeras al respecto de este de este dato en concreto para saber qué opináis sobre esta posibilidad yo no si soy sincera no sé qué creer de verdad o sea no te mentiría si te digo que opino que esto fue así que los anglés cobraron de fondo reservado pero también te miento si te digo que opino que que es una noticia que es mentira no lo sé como en este caso hay tanta madeja que 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 lo lía o sea es tan tan lioso y hay tantas cosas no me atrevo no me aventuro a decir si puede ser real o no podría ser podría ser no es algo descabellado no es algo que que diga es es imposible de que haya pasado porque si es verdad que la familia anglés para mí no tiene como ya he dicho antes ninguna credibilidad pero de ahí a que cobren de los fondos reservados del estado hay hay un paso muy grande entonces pues no sabría no sabría responderte Manu no no he aportado mucho sí perdona Eli no yo la verdad es que durante bastante tiempo sí que estuve barajando el hecho de que a Neusa se le concede un dinero se le conceden varias hipotecas es que hoy he estado he estado mirando sí y esta familia llegó a tener hasta cinco pisos me parece o sea una barbaridad una barbaridad para ser gente que una tensión o tal o estaban metidos en el tema de drogas hasta unos niveles muchos más altos o aquí hay un dinero que no se sabe de dónde está procediendo puede proceder del estado o puede proceder de otro sitio claro es que ahí por eso yo no me mojo en en dar mi opinión sobre esto porque es cierto que la familia inglés viniendo de donde vienen a día de hoy el estatus económico que tienen no corresponde a pues a lo que era de esperar entonces pues puede ser que que sea de dinero de origen delictivo o que esta teoría sea cierta lo que sí es cierto es que el nivel económico no se corresponde para nada el que tenían en los años 90 antes de que sucediera el crimen es cierto que tienen varios negocios tienen empresas varias casas y bueno la única que trabajaba en esa familia era Neusa matando pollos no creo que y Kelly no creo que matando pollos se haga uno rico y y el resto pues contrapichó de drogas no sé hasta qué punto puedes puedes llegar a tener ese nivel económico pues puede ser que ya no sea solo el hecho de abrirte un negocio o de trapichear con drogas sino el nivel al que tú trapicheas o al que tú haces y luego los conocidos y los amigos que haces por el camino porque los contactos son muy importantes a muchos niveles porque a veces un contacto puede favorecerte un trabajo puede favorecerte adquirir un préstamo muchas cosas a mí hay una cosa que es llamativa y es decir supuestamente de hecho la familia anglés los vástagos de Neusa Martins legalmente ya no usan ese apellido lo cambiaron por Martins y otro apellido que vamos a omitir porque técnicamente por el tema de la protección de datos pues quizás incurriríamos en alguna ilegalidad si damos los dos apellidos aunque yo creo que son notorios pero bueno dejémoslo en Martins pero ellos siempre se han vendido como una especie de apestados sociales por ser hermanos o familiares de quien son me contrasta y me llama poderosísimamente la atención el hecho que justo en esa época porque tú puedes decir bueno vale montas una serie de negocios entre los que podemos nombrar pues varias gasolineras o la gerencia de un restaurante bastante potente en Valencia y te va fenomenal lo cual mira me alegro y me parece fabuloso pero es que en esa época estamos hablando de que Neusa Martins tenía tres hipotecas y aunque te las dé ¿cómo las pagas? un banco no creo que te las dé por tu cara bonita estamos hablando de muchos millones de pesetas incluso de euros aparte según según tengo aquí en la información recopilada para este programa Neusa Martins dice que lo paga de su hipoteca o sea de su pensión de bioeidad y de su pensión laboral no sé lo que esta mujer estaría cotizando y lo que pagaría el estado por ser viuda no sé lo que cotizaría su difunto marido pero vamos para pagar tres hipotecas que estamos hablando de una cuantía de cuatro mil euros actuales o sea no sé me parece me parece cuanto menos es extraño ¿no? es un vacío legal ahí en cuanto a la financiación de la familia anglés que reitero no con ello estoy diciendo que su que su dinero venga de de fondos reservados pero sí que parece que hay una una financiación de otro nivel más allá del netamente expuesto por ellos como oficial hombre está claro que hay algo que no que se nos escapa en porque las cuentas no no salen pero cualquiera no puede montar una gasolinera tampoco que cualquiera no puede montar una gasolinera es una inversión de millones de euros que no no pues no montan la no montan la una gasolinera sino varias al parecer es una cadena entre tres de los hermanos sí entre tres de los hermanos Roberto perdón Carlos Mauricio y Roberto con otra persona como socio que es la que al parecer les demandó hace relativamente poco y ha sido por la que han tenido abiertas una causa judicial los tres bástardos donde la justicia les pide penas de entre cinco y doce años de prisión al parecer en el registro que se realiza en la casa de Carlos quiero decir a mí reitero hay una cosa que es lo que ganasen de forma lícita en sus intervenciones judicia o sea perdón en sus intervenciones mediáticas me puede parecer más o menos ético eso ya es personal y en cómo lo invertiesen me parece más o menos ético y eso es personal yo le olé por ellos si le han sacado una rentabilidad pero es que en el registro según la testigua aquí la Guardia Civil o la Policía Nacional quien realizase la diligencia se halla una pistola se halla heroína se halla cocaína en algo que en unas cantidades que obviamente descartan el uso propio de las mismas por lo cual se está otra vez asociando y demostrando que esta familia sigue teniendo contacto con algo tan tan deleznable como es el tráfico de drogas creo que nadie en su sano juicio así por las buenas dispone de armas compradas ilícitamente dispone de grandes dosis de cocaína y de heroína y obviamente pues sea solo unes que una de las cosas más llamativas es que aparece en el maletero de un Ferrari por el valor de 500.000 euros pues creo que esa esa presunción de 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 que sus beneficios y sus cuantías económicas a día de hoy son netamente lícitas pues se desarman se desarman perdón con una facilidad bastante pasmosa obviamente incluso gente que pueda traficar con drogas no tienen un Ferrari en mi ciudad hay barrios donde se sabe que hay gente que trafica con y yo no he visto el barrio lleno de Ferraris pero luego además dentro de tráfico a gran escala pero luego además dentro de de lo que es la categoría la dentro de lo que es la clasificación que podríamos hacer de drogas estamos hablando de dos de las drogas más caras y más complicadas como son la heroína y la cocaína porque yo que sé a todos a todos saliendo por ahí una noche te han podido ofrecer con perdón pero voy a ser muy explícita te han podido ofrecer marihuana te han podido ofrecer Spitz o te han podido ofrecer una pastilla de origen indeterminado que no por ello las hemos consumido pero me refiero que es algo bastante habitual en algún entorno en algún momento de la vida pero lo otro a mí en la vida nadie se ha acercado y me ha dicho tengo heroína para vender entonces bueno a mí eso y menos bueno ya si la tienes en el maletero de un Ferrari pues no la cocaína lo que lo que se halla en el maletero del Ferrari es medio millón de euros lo cual no deja de ser no lo tengo yo lo llevo yo en el bolsillo lo que llevamos todos en la cartera y en el bolso exacto donde se halla el tema de la cocaína y otras sustancias estupefacientes también estaba leyendo que hablan de hachís es en la casa de Carlos ahí cuando la cuando se presenta la denuncia de este socio presumible que acusa a Carlos a Roberto y a Mauricio de extorsión para que intente o sea para intentar quedarse con la totalidad de las propiedades o de las acciones de la cadena de gasolineras en este caso al parecer es una gasolinera concreta en Yecla en Murcia cuando la policía hace el registro pertinente en la en la casa de Carlos es cuando o donde haya estas sustancias estupefacientes vale vale perdón había entendido lo del Ferrari yo es que ya he oído heroína cocaína medio millón de euros un Ferrari digo madre mía estamos hablando con aquí con Pablo Escobar desde luego pues tiene tiene pinta o sea es un simil jocoso pero bueno tiene tiene pinta yo creo que recordar que en algún programa era una década más o menos con a colación del aniversario de de la desaparición de las niñas del cual ya queda muy poquito para que se cumplan tristemente 28 años sí que al parecer algo que les hervía la sangre a a a los vecinos de de Catarroja de de Alcácer y demás era que uno o varios de los hermanos anglés eh circulaban por por dichas localidades con BMWs de altísima gama como si fuesen jugadores de fútbol al nivel de de Messi o Cristiano Ronaldo entonces bueno yo no sé hasta qué punto eh el el negocio de las gasolineras y de y de la gerencia eh Oreca puede puede dar esos beneficios pero pero los comentarios de la gente en estas poblaciones pues venían a decir obviamente que que los importes económicos para costearse esos vehículos de altísima gama no eran lícitos bueno y si es lo contrario pues siempre estamos abiertos a que venga cualquier cualquiera de los hermanos anglés o que hable con nosotros y que exponga aquí su versión de manera abierta totalmente libre y desde luego sin ser juzgados por los que aquí hablan así es así es Lorena ¿querés apuntillar algo más o por el día de hoy yo creo que vamos que por el día de hoy por mí está está bien pues cheras ha sido un placer este nuestro primer programa con con Lorena la familia del rincón del disidente va creciendo un poquito estamos preparando un nuestro siguiente programa especial va a ser posiblemente está muy bien encauzado si todo cristaliza como como es nuestro deseo va a ser un programa creemos que único creemos que una vuelta más en la por la autoría de la persona que vamos a entrevistar que va a subir el nivel o va a subir la repercusión de este modesto canal y estamos trabajando muy duro nada chicos la que os tengo que dar las gracias soy yo de nuevo por por dejarme participar en este programa os empecé a escuchar y hacéis un trabajazo increíble y y nada que espero seguir aportando al programa y pues bueno que que os siga siendo útil mi colaboración es todo un placer es todo un honor y no es que hagamos nosotros no es que hagamos un trabajazo es que perdón es que lo hacemos los los tres a partir a partir de ahora como como un equipo Eli quieres decir algo al respecto en primer lugar pues bueno obviamente agradecer a Lorena agradecer a los oyentes por estar otro día más con nosotros por por todas las muestras de cariño que nos llegan y con la verdad que tengo muchísimas muchísimas ganas de grabar ese especial y de que salga a la luz eso eso lo deseamos todos Eli pues chicas una vez más muchísimas gracias oyentes gracias de nuevo disculparnos nuestro pequeño retraso de una semana estad muy muy atentos si los halos del destino no son favorables os vamos a obsequiar con una sorpresa que creo que va a cumplir todas vuestras expectativas buenas noches cuidaros sed buenos nos vemos pronto acabamos en este programa de tratar a todos los personajes sombríos que en sonido de serpientes manipularon o influyeron en el crimen de Alcácer de una u otra manera con este programa cerramos esa temática en los siguientes del serial trataremos el juicio y todo lo relacionado con el mismo pero como os hemos adelantado al final del programa estamos trabajando y tenemos bien encauzado el que será nuestro siguiente programa especial os recomendamos que estéis muy atentos el poder entrevistar a uno de los personajes claves y sin duda más interesantes para todos vosotros del crimen de Alcácer es todo un placer os deseamos que vuestros próximos 15 días sean increíbles muy buenas noches les las las demás son Gracias.